La Unidad Nacional dice que no se puede dividir el país ni se puede desaprovechar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones. Asimismo, les hacen un llamado a las FARC para que reconsideren los puntos que haya que modificar. Para el representante del partido de la U por el Valle del Cauca, la razón de ser del pueblo colombiano es una sola. La paz, como bien supremo en la sociedad, tiene que estar por encima de todo. Tenemos que hacer ese gran esfuerzo. El llamado de atención a la guerrilla de las FARC es a reflexionar y reconsiderar su posición frente a los resultados del reciente plebiscito. También han colocado una cuota de muerte y de sangre de muchos colombianos en sus filas, como también de nuestros soldados y policías y población civil que ha muerto producto de este conflicto. Pero creemos que vamos a lograr salir adelante. Esperamos que la guerrilla también interprete esa voluntad dividida de la nación. Para cambio radical, los que dijeron no y los del sí al plebiscito, se les pide que lleguen a un consenso para hacer los ajustes necesarios y no perder todo lo logrado hasta el momento. Si quieren que el proceso continúe, precisen sin dilación, porque la dilación es engaño, que precisen con exactitud cuáles son los cambios que debe hacerse a lo negociado. No podemos tirar todo por la borda. Si es del caso, hacerle unos ajustes, se hacen unos ajustes en la fase de implementación de estos acuerdos, pero naturalmente sin llegar a una sinsalida absurda que pongan entre dicho lo hasta aquí negociado. El legislativo respalde y acompaña la gestión del primer mandatario en su propósito de conseguir la paz. Y estamos rodeando al señor presidente de la república para que ejerza sus plenas facultades de buscar la paz para todos los colombianos. Este Congreso de la República no va a ser inferior y no podemos perder esta oportunidad histórica de brindar mejores oportunidades a todos y a todas los colombianos. Para el representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, el consenso nacional es el camino a la paz. Estamos más que convencidos que se van a abrir las puertas para que se siente el gobierno nacional, la FARC y los representantes del NO a buscar un acuerdo conciliado y concertado para lograr la paz de todos los colombianos.